Así que, 3, 2, 1, mirad esto Y hola como estáis, yo soy Artai, bienvenidos a un nuevo vlog, estamos con todos estos Y es que hoy os tengo una sorpresa muy importante que decir Es una sorpresa que vosotros es que en la vida vais a adivinar Martina, intenta adivinar, que es lo que te voy a contar Primera pista, es del calvo Te es, veniendo del calvo puede ser cualquier cosa Pista número 2, no tiene pelo Sigue siendo calvo No sé, ¿se ha comido una rata? Es que el calvo ya come ratas, por lo cual no se ha comido una rata Ya se las lleva comiendo un motorazo de tiempo ¡No notará otra rata! Seguramente, Sergi, tengas que probar la rata ¡No, no! ¡Es broma, Sergi! Ven, hombre, ven, que yo soy buena persona contigo Intenta adivinar lo que es ¿Ropa? No, el calvo tampoco tiene ropa Vamos a contarle a los niños, uno por uno, qué es lo que van a ver A qué es lo que van a reaccionar hoy Y es que van a flipar con el maldito lanzallamas del maldito calvo Martino, vas a ser la maldita primera persona en saber lo que tiene el calvo dentro de la caseta Y qué es lo que vamos a robarle hoy y a probarlo Solamente te digo una pista Es un maldito arma que no lo tiene nadie en España prácticamente El calvo tiene una cosa muy, pero que muy parecida a la pistola esta que lleva Ricky Morty ¿Qué crees que es? ¿Cómo se llaman las... las nerds? Tiene una pelota de fútbol ¿Qué? ¿Yo para qué quiero reaccionar a eso? Pues porque es una pelota muy buena Martina, es imposible adivinar, te lo voy a decir Es un maldito lanzallamas, ¿vale? ¿Eh? Es una pistola de fuego Sí, literalmente echa fuego la pistola ¿Pero se le ha ido a la vida? ¿Cómo voy a tener un lanzallamas? ¿Una casita de madera? Pues no lo sé, Martina ¿Una casita se quema toda la caseta? No tengo ni idea, es que es calvo A lo mejor se corta el pelo con el lanzallamas Pero lo que pasa es que el calvo tiene un maldito lanzallamas Es que todo se queda de la misma cara Eso es imposible, Marta, yo no te creo Bueno, pues si no me crees, no pasa absolutamente nada ¿Qué hace el calvo con un lanzallamas? Pues la verdad es que no tengo ni idea, a lo mejor yo que sé ¿De dónde ha sacado eso? Yo que sé, lo habrá cogido de la basura, lo habrá robado por ahí Es que no tengo ni maldita idea Básicamente el calvo tiene un maldito lanzallamas ¡Literal! Que el calvo nos va a quemar a todos O sea, tu pelo lo va a quemar, se lo va a comer y le va a salir pelo ¿Cómo se lo va a comer si esto lo ha comado? El caso es que hoy por la noche vamos a efectuar el plan del robo El plan de que vamos a ir por la noche y le vamos a hacer al calvo Y vamos a probarlo delante de absolutamente todo Vale, ya tenemos ahora mismo a los niños aquí Ya se está haciendo muy pero que muy de tarde Y la cosa es que el calvo está justamente en la caseta del calvo Por lo cual tenemos que robarlo ahora mismo El maldito lanzallamas porque en el anterior bro se lo dejamos literalmente en las plantas donde se suponía que había como un portal raro y esas cosas Por lo cual vamos a ver si está ahí Venir, vamos chicos Vale, ahora lo importante, no hacer mucho ruido Vamos a comprobar si está el calvo en la caseta ¿Calvo? ¿Calvo? Calvo 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 Está aquí Vale, chicos, creo que el calvo no está A ver, la caseta No, la caseta está cerrada Vale, venir por aquí Seleccion Y efectivamente fijaros en esta locura, Max, quítate Aquí está el maldito, maldita, ven de lanzallamas ¿Serio? Mirad, chicos, esto es un lanzallamas Por lo cual vamos a irnos lo máximo rápido posible de aquí antes de que el calvo nos brille Y aquí tenemos ahora mismo el maldito lanzallamas Sí, sí, esto es un maldito lanzallamas O sea, lanza maldita mente fuego ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo que como? ¿Cómo que fuego? Pues fuego, lanza ¿A ver si vas a quemar toda la casa o qué? Voy a quemar toda la casa, chaval Lo que vosotros no sabéis es que primero lo voy a probar Y después vamos a ir justamente ahí arriba que he preparado unas cuantas comidas que os voy a preparar Aquí el maldito chef Michel 1, Michel 2, Michel 3, Michel 4, Michel 5, Michel 6, Michel 7, Michel 8, Michel 9 y Michel 10 Va a hacer literalmente las mejores comidas Y aquí Michelin en forma Sí, dice, este hombre dice que tiene ¿Cómo cocinar? En un segundo Sí, efectivamente Este hombre dice que tiene ¿Cuántas estrellas, Michelin? Seis ¿Seis estrellas? No le superas, harta Son 5 No, máximo son 3 Pero yo tengo 2 restaurantes, así que tengo 6 Pero bueno, él será Michelin Yo seré Michel 1 Así que 3, 2, 1 ¡Mirad esto! ¡No! ¡No! ¡Qué caras en esta auténtica maravillada! ¡Qué guapo! ¿Queréis probarlo? ¡Sí! Pues obviamente vosotros no vais a probarlo porque sois muy pequeños Obviamente nos voy a dar una pistola de fuego Pero ¿Cómo pensáis que os de una maldita pistola de fuego? ¿Estáis locos o qué? ¡Sí! O sea, ¿estáis locos? ¿Pasa por debajo? No, pases por debajo Que va a pasar una desgracia La verdad es que no nos va a gustar que pase alguna que otra desgracia Así que chicos, vamos a irnos justamente ahí arriba Vamos a ver cómo reacciona Guillem y vamos a cocinar cosas Y ahora que os he traído justamente por aquí Tenemos aquí un montonazo de cosas Obviamente, siempre con seguridad tenemos aquí el extintor Una barra de pan ¡No! Vale, lo primero ¡Un zumo de pilla! ¡Qué guay! ¡No! No sé cómo voy a quemar eso Pero lo voy a quemar igualmente Pero lo voy a quemar igualmente Después tenemos unos palillos estos chinos normales Que vosotros probaréis, de hecho Aquí tenemos una tortilla de patata ¡Bastante, pero que bastante! ¿Buena, os gusta? ¡Sí! La voy a probar Y por último tenemos unas salchichas frankfurt ¡De toda la vida! ¡De toda la vida! Creo que va a morar muchísimo cocinar esta locura Así que la primera cosa que vamos a quemar Es justamente este pedazo de pan Vamos a... ¿Qué estáis haciendo en mi tierra, Rafa? Pues sinceramente lo que estamos haciendo es esta puta locura ¡Adoro! ¡Adoro! ¡Guillem! ¡Guillem! ¡Que hacéis con un lanza de broma! ¡Guillem! ¡Guillem, Guillem, Guillem! ¿Vienes o no vienes? ¿Vienes o no vienes? Es broma, va, es broma ¿Sabes qué? Vamos a cocinar cosas Toma punto Te apuntas a cocinar cosas Cocinamos el chocolate Este chocolate, la verdad es que va a ser... ¡Las vamos a probar! Va a ser literalmente quemado, pero... Sin el plástico Sin el plástico, obviamente, va a ser lo último que quememos Así que preparadnos porque el maldito chef Michel One va a cocinar... ¡Eh, eh! Y el chef Michelón, chavales, no sé si os acordáis A ver... Chef, dos estrellas Me la disteis, ¿no? El chef Michelón, muy bien, Michelón Y ahí tenemos a Michelín Saluda, Michelín ¡Hola! A mí no me dejan cocinar y me hacen grabar porque soy el mejor chef de la historia Así que entendamos la máquina y hacerme aplausos, por favor ¡Préndelo, préndelo! ¡Dale, dale, tres! ¡Vamos! ¡No! ¡Uno! ¡Hola! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! 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 ¡No se quema! ¡No! ¡No se quema! ¡No se quema! ¡No se quema! Vale, tenemos un grave problema Y es que se acaba de acabar el maldito gas Pero realmente eso no es ningún tipo de problema ¡Ja, ja! Porque literalmente vamos a cambiar las bombonas y van a salir muchísimo, pero que muchísimo más potentes ¡Glin! Y ya por fin estamos a tope, a tope, a todo Con todos, con todos, con todos Lo que pasa es que los niños no pueden estar Porque básicamente mañana tienen Colin y se han tenido que ir a dormir Por lo cual bastante, pero yo bastante... ¡Eeefe! Pero bueno, fijaros qué auténtica locura de lanzallamas ¡Dios, qué guapo! ¡Guau! Guillem, ¿qué nombre podría tener? A ver, aquí tenemos a Michel One Michelin Y Michelón ¡Michelones! Pues... ¡Mitulón! 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 ¡Mitulón, mitulón! ¡Mitulón, mitulón, mitulón! A ver, chicos, tenemos varias cosas justamente para aquí Como ya hemos dicho, vamos a empezar por el pan Después tenemos esta chocolatina Tenemos el yogur, tenemos los palos, tenemos esto y tenemos... ¡Bueno, que me da igual, que quiero empezar ya! ¡Qué maldito! ¡Vale, vale, 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 vale Vale, entonces vamos a hacer un piedra, papel o tijera A ver quién es el que empieza primero Piedra, papel o tijera ¡Michel One! Vale, a ver quién es el siguiente ¡Vamos, equipo, vamos, vamos! Piedra, papel o tijera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Mitulón, último! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Vamos! ¡Mitulón! ¡Lo mejor para el final! ¡Vale, entonces! ¡Mitulón! ¡Mitulón va el primero! ¡Mitulón, que soy yo el segundo! ¡Mitulón, tercero! ¡Y mi tulón va último! ¡Así que vamos a empezar! ¡Así que lo primero que vamos a utilizar es el pan! ¡Vamos! ¡Buah! ¡Cómo tira, eh! ¡Cómo tira! ¡Ahora sí! ¡Ahora qué! ¡Dios! ¡Que chille, papito! ¡Que chille, papito! ¡Que empape con fuego! ¡Que empape! ¡Que está volviendo negro! ¡Que no, que no! ¡Que está todo perfecto, chicos! ¡Mitulón! 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 Un каждoberment. ¡Mitulón! ¡Es tan bien, chico! ¡Oh, mira! ¡Se está empezando a llevar el pan! Chicos, tranquilos. ¡Mitulón lo haría mejor! ¿Sí? ¿Tú crees? A ver. Es bakelón, que es el chefe, que lo pruebe. A ver... ¡Huele bien! ¡No, no! ¡Oler, olor, olor. Bueno, está tostado bien. A ver. Una tostadá... ¡No, te lo juro que alguien muERda! Que alguien muERda poner ese chefe. Te lo juro, te lo juro, te lo juro, prueba, prueba, mira, mira, mira como cruje, mira, a ver, quiero tocarlo, déjamelo un momento Vamos a comprobar la textura como ha estado Esto es una merda, esto es una merda, mala obra El siguiente es Michelon Ayer Michelon consiguió una maldita estrella Michelin Y hoy voy a por la tercera, let's go, que me toca quemar a mí A ver, a ti te toca quemar un zumo Bien, bien, me gusta Chavales, tengo la receta Dejar al profesional Michelon, chavales Y atentos porque solo con este cambio va a quedar mejor A ver, Michelon Atentos Oh, que explota, eh Va, eh Primero le damos un poco de calorcillo por aquí Vale, vale, vale Vale, ahora diréis, no ha pasado nada Bueno, esperaros un momento, pesad Y ahora por detrás A ver, a ver, Michelon Mira, mira, mira La verdad que Michelon lo está haciendo fatal, eh Que no, dejarme de Michelon, no lo veo, eh Esto no hace nada, eh, chavales A ver, Michelon Dejar, espera, espera Aguanta un momento No, no, no toquéis mi receta, eh No toquéis... Atentos Ahora, una vez lo tenemos, metemos el palito Vale Lo destapamos y aquí viene la magia A ver A ver, Michelon Vale, venga, dale, Michelon A ver, se viene, chicos A ver de lo que eres capaz, Michelon Ahora sí que sí Mi receta ancestral Hugo Sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí tengo la receta ya A ver, parece auténtica vergüenza A ver, parece auténtica vergüenza Yo creo que tiene una estrella A ver, dice vergüenza Pero si... Pruebalo Primero oler un poquillo Dios, riñita buena Calentita lo pruebe Que lo pruebe, Michelon Que lo pruebe, cheve Que lo pruebe, cheve Pruebalo, Michelon Pruebalo, pruebalo Chicos Pero probarlo vosotros primero Venga, Michelon Va, prueba Voy a probar un poco Desde las gotillas A ver Buenísimo Buenísimo Probar vosotros Probar las gotitas Al menos, por favor Mira, mira Cuidado ¿Vale? Sí Está bueno, eh Vale, ahora otro dedo Otro dedo por aquí Mira, un poquillo Muy bueno, eh Uy, está calentito Sí, sí, sí Está calentito, está bueno, eh Que lo pruebe Michelin Tanto que me critica Que me pruebe No, no Dale, Michelin Pruebalo Ojo, lo huele Sí Esto, esto es una mierda ¿Qué haces? Mi receta ¿Pero qué haces Michelin? Es una basura Yo voto Michelin es un hater, eh Por quitarle una estrella Yo, yo Se queda con una estrella Pierde una Se queda con una estrella Pero bueno Venga, Michelin Michelin Vale, aquí voy a preparar mi obra Soy la persona con más estrellas Michelin de esta casa Así que lo que vamos a hacer Es hacer la típica tienda de campaña Mirad, mirad A ver qué mierda está haciendo el Michelin Venga, hombre, va Va Sinceramente Es una gran mierda Hay que ir del trabajo Chocolate deshecho Pero qué mierda de receta La verdad es que es un poco basura, eh Mira, mira cómo flambea Ni si le derrite el chocolate A Michelin Buah, fea de Michelin Vaya, eh Está quemando Sí, si está quemando Lo que viene a ser el mármol ese Michelin, te estás derritiendo Mi pasión por tu receta Señores Con todos ustedes La tienda de campaña flambeada Por aquí Observamos un palito Lo cogemos Y recogemos el chocolate Porque como veis por aquí Se le desmonta El chocolate está medio derretido Pero en una textura perfecta Próbalo Próbalo Uy, esta cara Probarlo real Probarlo real A ver Dame, va Vamos a probar A ver, la verdad es que Michel One opina que esto está un poco malo, eh Vamos a ver Michel One malo Michelon Vamos a probar A ver Mitulon va a opinar también Opinen, opinen Que mierda de receta, bro Que mierda de receta Bueno, la gente normal no se va a opinar No, asco Eh, votaciones Para quitarle una estrella Dos Una, dos, dos Dos, dos Dos que está quemado Dos Porque, a ver Es que un maldito cocinero Con seis estrellas de Michelin No puede poner esto, eh Vale, vamos con estas ¿Me queréis quitar las estrellas? Pues costen, yo me voy ¿Qué? Que yo no quiero saber nada más de vosotros No sabéis apreciar la alta cocina Que os den por culo Que alta cocina ni que mierda ¡Fuera! 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 ¡Venga, a tu casa! ¡Michelin, hombre! ¡A tu casa! ¡A tu casa! A ver, a Paco A ver A ver Mitulon, las dos estrellas Michelin que le hemos quitado a Michelin Una de ellas puede ser tuya Una ¿Vale? Una Solamente una Porque ahora mismo Jan tiene dos Yo tengo una Y tú tienes cero Ya Por lo cual Habrá que ponerse Firmo A ver que nos presentas, bro ¿Os gusta más la tortilla ¿Con plástico o sin plástico? Sin plástico, la verdad A poder ser Así que Mitulon Aquí tienes Con muchísimo cuidado Dale, dale Atentos a cómo cocina Mitulon A ver Es el alumno Ojo Vale Se ve que no tiene experiencia con el antallamas Es normal Es normal Y poquito, poquito, poquito Así que flambea Muy bien Vale Hay que mover la tortilla Vale, Mitulon Sí, Mitulon Muy bien Muy bien Bien, bien Hay que saber flambearla por los dos lados Ojo que no se te pase la patata Sí, la verdad es que Un poco rara, eh Hay que saber cómo juzgarla Y ahora por aquí Haz una última pasada buena Sí, una buena, una buena Y mira de esto La giro Vale, vale Espectacular Pero Mitulon tampoco te flipes Estamos nosotros, somos profesionales Tú haz tu trabajo y ya Sí, no flipes tampoco Porque te vemos muy crecidito, eh Sí, sí Mira, 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 mira Como me gano una estrella Si te pones Farruko Cuidado, eh Que te quitamos la estrella Si te pones Farruko Venga, Farruko Yo creo que lo podrías probar ya Vamos a ver Fijaros que, bueno Tiene un poco de quemado Pero es cruda Mitulon A ver, Mitulon prueba Claro, primero prueba El chef prueba Venga, prueba el chef primero No, no Es que Mitulon Dale un morrisquito Dale un morrisquito Vamos Aquí en la parte jugosa A ver, Mitulon A ver Mitulon Bajo Mitulon Mitulon Sí A ver Bueno Inclusive con un toque de sal Especial del fuego, bro Vale, vale, vale A ver, Mitulon Va, Mitulon Va, Mitulon Bro, tranquilos Yo reparto para los dos Venga, vamos a hacer Un brindis Con la tortilla de nuestro alumno Mmm, que rica Que rica y sabrosa A ver A ver, el tiene un tostado raro La verdad Es un tostado especial A ver, eso no me gusta La salsa Quark and Janga ¿Sí? Está mal hecha, ¿no? Sí Le falta un poco de especia Un poco de cocción Un poco de asadito Tú lo que has hecho Te has pasado cuatro pueblos Para adelante Así que Sin estrella te queda, bro La verdad es que sí Sin estrella te quedas Mitulon Yo lo he hecho Con toda la pasión del mundo Que conste Mitulon no se merece esto Se merece mucho más La verdad es que no Y por último Tenemos las salchichillas ¿Vale? Que las va a cocinar Michelón ¡Ojito! Bueno, las salchichas Es de mis platos Bueno, favoritos Y de los que hago mejor Y que hay que girar la cocción Bastante Así que Mitulon Vas a tener solamente Una salchicha que cocinar ¿Solo una? ¿Quieres que te pongamos Todas? Hoy ponme todas Hoy voy a tope Hoy voy a tope ¿Dónde está el... Vas a tope ahí Inflameado No sé yo, ¿eh? ¿Tú qué ves? Mitulon Yo veo carencias Yo veo carencias Yo sinceramente también veo que... Porque quien mucho abarca Poco aprieta Y una estrella... No estaréis hablando de mí, ¿no, chicos? No No, vale, vale Porque os he visto aquí Hablando de un profesional como yo Vamos a ver ¿Quién me ha puesto así las salchichas? Yo, yo Bro, fatal Michel One Se parece que no sepas Bueno, es que me has dicho Un asalo No, es que es así La cocción es así, bro Si no se pone así No quedan bien Vale, vamos a empezar Primero por unas rafaguitas ¿Vale? Para que el producto Deje su aceite Impregnado Exacto Ahora le damos bien Aquí Es una cocción de... De fuego medio, ¿no? Sí, de fuego medio Me enseñó mi abuela Punto importante Mirad bien Veréis que salen Unas cosas raras Por debajo Como unas bullofas Sí, se le llama Quemar las salchichas Eso es normal, chicos Vale, vale Tranquilos Primera parte hecha No, espera Cuidado, cuidado Que hay que echarle aquí unos toques No sabía que esta salchicha Era de... Tranquilos, tranquilos De volverse negra Vamos a... Cállate, mi tulón Mi tulón Tú cállate que no sabes Vamos a darle por la otra parte Aquí vamos luego rápido Porque yo soy un cocinero Impaciente A mí me la suda Yo lo cocino rápido Y queda igual de bien Y... Solo faltará unas vueltas más Vale, aquí tenemos Eh, eh, pues le está quedando bien, eh Claro, claro Es que es una resta milenaria ¿Le está quedando bien? A ver, yo estoy viendo por aquí Un poco de quemación, ¿no? No toques Es quemación Que no toques la comida No te lo he tocado No, es que sí Mi tulón no ha pasado por tu comida Como hayas interferido en mi receta, bro Verás tú Vale, vamos a darle esta parte Ya vamos rápido Esta parte la cocemos por aquí Es importante que toques la piedra Para conseguir el calor perfecto Que son unos 56,7 grados Vale, ahí lo tenemos Bien, bien Importante, chicos Si pasamos de 57 grados ¡Cuidado que está recado! Tranquilos, tranquilos Está controlado, chicos Está controlado Pichero, que se te cae Bueno, chicos Para los que estáis en casa No os paséis de los 57,4 grados Porque entonces la salchicha Se va a la mierda Vale Ahí está Fueguito, fueguito Perfecto Últimos toquecitos Aquí Pim, pam Truco Pasadita por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Ya está Bien, bien, un salón Aplausos a mi Me gusta, nervioso y todo Es una receta muy buena La verdad que Ha sido una receta lograda Hay presentación y todo Inclusive con un poco de caca de paloma Por el lado Tres salchichas muy hinchas Un poco hechas A ver Poco, ¿eh? A ver, yo os recomiendo A ver A ver Bicho de guay Chicos Presentación de las salchichas Como veis Copción perfecta La mitad Os he hecho un dibujo, de hecho Viste Oye, bien No, que solo me queda Parar Va a probar Mitad y mitad No, no, no Prueba No, no Mitad y mitad Va, chavales, por favor Es una falta de respeto Es que yo soy intolerante Al aroma de caca de paloma No, mira, yo Mira, por favor Vale, caca de paloma Y yo voy a coger Mira, es que tienes Pruebala, por favor Pruebala 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 tú Vale, vale, vale La voy a probar con caca de paloma A ver Ahí, ahí Qué rico Muy buena Está muy buena Qué rico, eh A ver, traga, traga Trágaselo Eh Está buena, bro Que le he tragado Eh, mira No, no, no Mira, mira Mira, que no hay nada Eso es hacer trampas Mira lo que voy a hacer yo Atentos Vale Hasta la garganta Atentos ¿Qué opina Mitchell One? ¿Quién? Mastica bien Que se note el sabor Porque desprende cosas Que hay que notar en la boca Incluso cosas no muy buenas A ver No, no, todo está bueno A ver, está bastante bueno Sí, claro Ya lo sé Prueba tú Prueba tú ahora Prueba Pero voy a tragar directo, hermano Directo, eh Así Y lo trago, eh Una Ah Pero si está allá abajo ¿Qué dice el tibetano? Bien, que la pruebes Pero eso es lo que le explica a tu cabra en la boca Mitulón no está preparado para esto Mitulón aprende ¿Quieres tener una estrella, Michelin? Pues aprende Mitulón Mastica, mastica Eh, está buena, está buena Sí No, no mientas No mientas Está muy buena No, no Está muy buena Mitulón Mira, Mitulón Como digas que no está buena Mitulón Que hay Michelin Y miras, eh Que reca Bueno, pues Bueno, pues Creo que ya hemos probado absolutamente todas las recetas Vamos a despedir ya el vlog Creo que ha sido un vlog súper, pero que es súper divertido Le hemos enseñado a los niños Lo que es un maldito lanzafuegos De verdad Ya sabéis que esto está hecho con seguridad De hecho, tenemos ahí justamente el extintor, ¿vale? En plan, esto No lo hagáis en casa No lo repitáis en adultos Así que muchísimas, espero que muchísimas gracias Yo he sido a Michel Yo a Michelón Y yo a Mitulón Y bueno Michelin que se ha ido Así que muchísimas, espero que muchísimas gracias Por ver absolutamente todo el vlog Yo soy Harta Las redes absolutamente de todo Lo tenéis abajo En la primera línea de descripción Y vive al máximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!